No es la primera vez que Patrick Chapoy arremete en contra de alguien, pues hace poco aseguró no conocer al ex juez de la academia Remy Valenzuela, y ahora vuelve a ser el centro de atención con sus polémicas declaraciones respecto a las marchas feministas. Recordemos que el lunes 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por lo que varios colectivos feministas salieron a las calles para expresarse, pero algunas manifestantes terminaron vandalizando fachadas, monumentos y centros religiosos. Ante tal acontecimiento, Patrick Chapoy expresó durante su programa Ventaneando que las mujeres participantes en las marchas se portaron como vándalos, pues pintaron y destrozaron varios inmuebles de la Ciudad de México. Están destruyendo todo lo que los mexicanos hemos construido con nuestro dinero, con nuestros impuestos, resulta que hay personas vandálicas. Yo te aseguro que si salen con la tanqueta esa que tienen con la manguera de agua. A ver si vuelven otra vez a hacerlo. De acuerdo con información recabada por el portal Milenio, casi 3.000 mujeres participaron en el recorrido que abarcó del Ángel de la Independencia al Zócalo, pero lo que le molestó a la conductora del programa de espectáculos fue la actitud tomada durante el evento. Después de sugerir que deberían mojar a las feministas, para evitar que realicen disturbios, sus compañeros, Mónica Castañeda, Pedro Sola y Daniel Bisogno secundaron su opinión, pues también creían que estas no eran las formas de manifestarse. Pati Chapoy aseguró que las mujeres se ponen agresivas con los policías y la medida propuesta acabaría con la violencia. Hubo nada más, según me platican, una policía. Que una de estas vandálicas se subió a un poste y estaba intentando algo, entonces la policía se armó de valor, sabiendo que atrás venían más agresivas y le aventó el extinguidor para apagar lo que ella estaba haciendo y se lo aventó en la cara. ¿Crees que Pati Chapoy tiene razón? ¿Qué medidas de seguridad propondrías para que no haya este tipo de actos en las manifestaciones?